¿Sabías que Necaxa es el equipo de fútbol femenil que más directores técnicos ha presentado en la historia de la Liga Femenil? Y que equipos como Puebla, Necaxa o San Luis cambian prácticamente a todo su plantel de jugadoras en cada torneo, lo que hace difícil la continuidad y consistencia en su juego. Mucho hablamos de los equipos que en cada torneo acaparan los primeros lugares de la tabla general, de los que tienen los fichajes bomba, incluso de los equipos que muestran inversiones importantes para sus equipos femeniles. Pero, ¿qué pasa con los equipos que difícilmente son llamativos para la afición? Es decir, esos equipos que casi todo el tiempo han estado en el lado oscuro del fútbol femenil y que solo aparecen en los encabezados cuando logran hacerle alguna travesura y ganarle o empatar a algún equipo de los llamados importantes. O bien, que volteamos a ver cuando están a punto de desaparecer del mapa. Hoy, en este programa especial de Fútbol Sin Pendientes, hablaremos de los equipos fantasmas y quiénes han estado detrás de ellos como sus directores técnicos. No se muevan ni cambien de canal que Fútbol Sin Pendientes ya comienza. Pero antes, no olviden activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Queremos leerlos y saber qué piensan del fútbol femenil. ¡Comenzamos! Muy difícilmente, equipos como Necaxa, San Luis, Querétaro y el puberto de Mazatlán han logrado estar entre los ocho mejores equipos de la Liga MX Femenil, siendo unos cuantos los que han tenido ese gran privilegio de llegar al festival más importante del fútbol o lo que mejor conocemos como La Liguilla. Puebla y León fueron de los primeros equipos en probar las mieles de la Liguilla en el Cláusura 2019, en el que Puebla, con Jorge Gómez como director técnico, lograron colarse a la fiesta grande con 28 puntos. Hasta el momento, su mejor torneo. Mientras que León lo hacía con Evelardo Bejines, ellas con 24 puntos. De igual manera, su mejor torneo. Puebla tuvo sus mejores torneos con Jorge Gómez, hasta su salida al término de la apertura 2022. Pero esta racha de torneo buenos empezaron con Rogelio Martínez, en la apertura 2018. En él sumaron 25 puntos. En ese entonces, los equipos se dividían en dos grupos y solo pasaban los dos primeros de cada grupo. Es por eso que Puebla siempre quedaba fuera de la Liguilla. Las camoteras han cambiado de director técnico cuatro veces sin encontrar a ese director técnico que logra colocarlas de nuevo en la fiesta grande. A pesar que había esperanza con Juan Carlos Cacho, conocido más por llegar al equipo de Pachuca y clasificar a Liguilla, con Puebla solo llegó a sumar 18 puntos, con solo un año de continuidad con el equipo. Ahora, con Pablo Luna, nada ha cambiado. En el torneo pasado, Puebla solo sumó 12 puntos y actualmente solo cuentan con 10 puntos, quedando siete jornadas para intentar sumar de tres y regresar a la Liguilla. León tampoco ha logrado repetir ese gran equipo que en el clausura 2019 llegó a ser. Las de León han cambiado de director técnico cuatro veces, pero nada ha salido bien con el equipo desde ese olvidado torneo cuando casi llenaron su estadio en el partido ante la América, consiguiendo por ello el reconocimiento del equipo varonil de León. Igual que las camoteras, Evelardo Bellines ha sido el único entrenador que consiguió llevar al equipo a la Liguilla, mientras que con José Mota padecieron de sus peores torneos, sumando apenas 10 puntos en la apertura 2017 y 9 en el clausura 2018. Otro equipo que también ha disfrutado de las mieles de la Liguilla son las Gallos Blancos del Querétaro, actualmente dirigidas por Carla Rossi. Querétaro fue centro de atención en aquella apertura 2020, en el que no solo llegó a Liguilla con 26 puntos, sino que logró eliminar a un Atlas que, por más que lo intentaba, su mayor logro había sido llegar a Liguilla. Querétaro llegó al partido de vuelta con la desventaja de un gol, pero Atlas, que en ese entonces eran dirigidas por Fernando Samayoa, lograron alargar la ventaja en casa. Pero la desconcentración de las rojinegras fue aprovechada por las Gallos, logrando el empate en el marcador. Algo histórico para las queretanas, pues en el empate, Querétaro conseguía pasar a semifinales, en las que fueron eliminadas por un muy poderoso tígeres. Para ese torneo de gloria, el equipo se encontraba cambiando de dueño, con una nueva estructura y con contrataciones importantes para el equipo, entre ellos justamente el de Carla Rossi. Pero parece que todo lo bueno siempre dura poco, y de ese histórico torneo ahora solo queda el recuerdo. Rossi va por su quinto torneo como directora de las Gallos, de los cuales solo uno ha sido rescatable para el club. Para esta apertura 2022, el equipo solo cuenta con un triunfo, tres empates y seis derrotas. Rossi todavía tiene la oportunidad de evitar que este torneo sea de los peores del equipo, pues en el clausura 2019, con Alberto Arellano, Querétaro solo sumó seis puntos. El peor torneo del equipo, con una cantidad exagerada de goles en contra, 43 para ser exactos. Un récord que, por cierto, Mazatlán ya está a punto de alcanzar. Félix Martínez y Marco Zamora fueron otros de los entrenadores que intentaron hacer lo suyo con el equipo, pero nada resultó positivo. Pero ya que mencionamos a Mazatlán, las cañoneras es el equipo más joven de la liga, pues solo tiene tres años de existencia, teniendo un acumulado de cinco torneos jugados, y en los cuales no le ha ido nada bien. Mazatlán es un claro ejemplo que el dinero puede comprar cualquier equipo que esté a la venta, pero nunca comprará su grandeza. Mazatlán, como todos, tiene luces y sombras, pero eso sí, es de los equipos más goleados de la liga. En tan solo este torneo ya suma 40 goles en contra, de los cuales 15 los recibieron de Chivas y Tigres. Su mejor torneo lo vivieron justo en su debut. En ese entonces, Miguel Hernández era el encargado de hacer de las cañoneras un equipo importante, pero luego de tres torneos sin concretar nada importante, el equipo decidió hacer algunos cambios y darle las gracias a Hernández para que su lugar fuera tomado por Juan Mendoza, quien llegaba en el clausura 2022, dejando el banquillo en la apertura 2022. Sin concluir el torneo, su lugar fue tomado por José Madrigal, quien intentará o tratará de evitar que Mazatlán quede como el último equipo de la tabla general, o por lo menos que deje de ser el equipo con más goles. Uno de los equipos que más veces ha visitado el último lugar de la tabla es nada más y nada menos que las centellas del Necaxa. Sí, las hidrocálidas, a pesar de ser un equipo que llegó junto con la Liga MX Femenil, ha sido el equipo que más veces ha ocupado ese tan vergonzoso último lugar. Las centellas no han tenido nada fácil su estancia en la Liga, pues aunque no sea un equipo que presente problemas de dueños o algo por el estilo, sí es un equipo que en más de una ocasión ha demostrado ser un club olvidado por su misma administración. Necaxa ha cambiado de director técnico seis veces, teniendo incluso a Fabiola Vargas en su lista. La entrenadora poco pudo hacer con un equipo que no solo ha mostrado debilidad en sus estrategas, también en las jugadoras. A pesar que Vargas estuvo tres años con el equipo, su mejor puntuación la tuvieron en la apertura 2018, con Jesús Palacios al mando, sumando 18 puntos. Los cuales celebraron como si fuera su liguilla para ellas. Incluso Vargas su mayor puntaje fue de 16 puntos. El club ha sido de los más abandonados, no solo por su afición, también por sus dueños, pues a pesar que varias personas de renombre, tanto en el deporte como en la actuación, hicieron su aportación al equipo. Esto no se ha visto reflejado en el equipo femenil, pues apenas lo han reforzado con lo que queda de los demás equipos. Es decir, Necaxa, Puebla, Mazatlán, Cruz Azul, son de los equipos que dan de baja a media plantilla para cambiarla por una nueva, cortando el proceso de los entrenadores y la adaptación de las mismas jugadoras, lo que también afecta a los equipos en la competencia. Uno de los entrenadores que alzó la voz muy a su manera fue Gerardo Castillo, actual estratega de las centellas, al mencionar que él hacía lo que todo director técnico debe de hacer, pero muchas de las fallas que el equipo tiene son producto de sus jugadoras que nada más no logran disparos ni a media cancha. Y no está mal que lo piense, pero ya que lo diga en plena conferencia de prensa, pues no habla muy bien de Castillo. Lo cierto es que después de estas declaraciones, el equipo hidrocálido ha ido mejorando un poco en su juego. Luego de 10 jornadas, lograron conseguir su primer triunfo ante Querétaro, que paradójicamente se mostraba como favoritas. El primer objetivo de Necaxa como equipo es mejorar su convivencia de entrenador-jugadoras y así lograr sumar de tres para evitar esos momentos de tensión que solo perjudica al equipo y lograr abandonar el último lugar de la tabla general. Otro equipo que ha querido arrebatar ese tan odiado último lugar son las de la frontera, un club que no tiene mucha historia, pero tampoco es tan novato como Mazatlán. Estamos hablando de las Bravas de Juárez, que desde su llegada a la liguilla en la apertura 2019 tampoco han tenido los mejores números en su pequeña historia como equipo. Tan solo en la apertura 2021 con Titi González al mando, Bravas solo consiguió cinco puntos, quedando en último lugar de la tabla general. A pesar de sus malos números, el equipo decidió darle continuidad al proyecto de González, esperando hasta la apertura 2022 para darle un poco más de seriedad al proyecto de Bravas y esta vez traer no solo a jugadoras internacionales, sino también hacerse de los servicios de Milagros Martínez, en cuyo currículum, por cierto, destaca el ser la primer mujer en dirigir un equipo varonil en Japón. Con Martínez, el equipo ha mostrado una mejoría futbolística, aunque los números digan lo contrario, al grado de hacerles el camino difícil a los equipos de potencia arrebatándoles valiosos puntos, incluso quitándoles el invicto a las actuales campeonas. Por último, estos dos equipos no han estado tan bajos de la tabla general, incluso se han mantenido ahí, el medio. Pocas veces figuran entre los grandes y aunque uno de ellos ya llegó a liguilla, el otro se ha quedado a un piecito de llegar a ella. Estamos hablando de Santos Laguna y de Atlético de San Luis. Aunque San Luis también es uno de los equipos que no tiene mucha historia, al menos en el fútbol femenil, ha logrado ganarse su lugar en la liga femenil. Esto le ha costado el cambio de cinco directores técnicos, buscando quién de ellos logre hacer que las potosinas consigan ese tan deseado pase a la liguilla. En el torneo pasado, el proceso de padrón fue detenido y cambiado al de Fernando Samayoa, quien ha llegado varias veces a liguilla, pero con la escuadra rojinegra. Ahora, Samayoa tiene la misión de hacer de San Luis un equipo grande, como lo llegó a ser con Atlas. Aunque en su primer torneo como estratega de las potosinas no le ha ido nada bien, se espera que poco a poco la adaptación entre entrenador y jugadoras logre conseguir ese objetivo. Por parte de Santos, ellas padecieron la pérdida de su entrenador Martín Pérez, quien en tiempos de pandemia perdió la batalla contra el COVID, dejando su lugar a Jorge Campos. Y no, no es el portero. Campos fue la auxiliar de Pérez en su año con Santos, así que conocía muy bien al equipo. Y aunque en su primer torneo con las guerreras no tuvo los resultados que esperaba, en la apertura 2021 logró clasificar por primera vez a liguilla con las guerreras. Santos no es un equipo de malos números, pero le cuesta mantener el ritmo que les ayude a ser un equipo grande. En el fútbol, la culpa por los malos resultados que se dan en los equipos siempre recae en los directores técnicos, pues siempre son las primeras cabezas en caer. Es más fácil cambiar de timonel que a las jugadoras, aunque sabemos que los resultados deberían ser 50-50 de responsabilidad. Es decir, el entrenador puede poner al mejor cuadro titular, pero si estas no se encuentran al 100% de su capacidad, el resultado puede no ser el esperado. Y es que esto último pasa en todos los niveles. Ya lo vimos con las supertemibles tígeres, que al parecer les cayó como balde de agua fría el perder la final en su casa y después quedar descalificadas por las mismas chivas. Claramente que el que terminó odiado fue nuestro santísimo Roberto Medina, que a pesar de haber hecho al equipo bicampeón, lo sacaron del equipo por la puerta de atrás y con los peores insultos de su propia afición. En fin, todo se ve fácil mirándolo desde el otro lado de la pantalla, sin saber qué hay detrás del equipo. Solo esperamos que ningún equipo desaparezca o por lo menos que dejen de cambiar los planteles tan drásticamente como lo hacen cada torneo. Pues al final todo se ve reflejado en los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!